de tu vida. Joven, la fe no se opone a los ideales más grandes de tu vida, al contrario, los exalta y perfecciona. Es un mensaje del Papa Benedicto decimosexto, que invita a los jóvenes a tener un encuentro con Dios, para que sus sueños se cumplan. Asiste al CDJ dos mil veinticuatro, Congreso Católico de Jóvenes, y descubre la fuerza del Espíritu Santo en tu vida, que te ayudará a alcanzar tus metas. Se llevará a cabo el veintiocho y veintinueve de septiembre. Adquiere ya tus boletos, llamando al siete setenta y tres, siete setenta y siete, setenta y siete setenta y tres.